El Consejo General de la UDI ratificó al diputado Carlos Recondo como carta senatorial para esta región. De estas formas se despejan dudas e incertidumbre acerca del destino electoral que tendría el parlamentario ante los rumores de una eventual renuncia como candidato a la Cámara Alta. En todo caso, el propio Carlos Recondo había sido tajante en su declaración. Por nada del mundo se bajaría de la candidatura y criticó a miembros de su partido como José Antonio Kass y Maricel Turres, quienes habían insistido en el tema. Todos sabemos, todos saben, el partido ha tomado una resolución. En primer lugar, va a haber primarias para designar el candidato a senador en la región. Yo he sido desde el primer día uno de los aspirantes y de los postulantes. Estoy en plena campaña y voy a llegar hasta el final de las primarias y voy a ganar las primarias. Sobre un supuesto doblaje de la concertación si es que no accede a bajar su candidatura, Recondo dijo no compartir ese argumento porque quienes sostienen eso le están haciendo el juego a la concertación. Yo creo que manifestar primero que hay alguna posibilidad de doblaje. Yo les puedo decir que no hay ninguna posibilidad de doblaje. Digamos, seis elecciones en las cuales en ese distrito nuestro sector político supera los 40 o 45 puntos, de manera que no hay ninguna posibilidad. Así que quienes plantean eso como argumento, yo les diría que cambien su argumento para que no le hagan el juego a la concertación. Recondo añadió no estar molesto, pero sí sorprendido que parlamentarios como la diputada Turres empiezan a manifestar gestos de temor con declaraciones sobre un supuesto doblaje de la concertación, cuando el deber, dijo, es levantar las banderas de la alianza en todo el país o donde sea.